Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Kuki. Hoy os vamos a preparar este riquísimo pastel bikini, o lo que es lo mismo, un pastel hecho con crepes, jamón y queso. Si queréis saber la receta, sigues viendo este vídeo. Hola Juanes, hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Unos 15 crepes salados, como ya los hemos preparado anteriormente en el canal, os dejamos el enlace a la receta en la descripción. 300 ml de leche, 40 gr de mantequilla, 40 gr de harina, 150 gr de jamón cocido a lonchas y 200 gr de queso rallado, en este caso mozzarella. Vamos a comenzar preparando la bechamel. Para ello tenemos ya una sartén caliente y pondremos la mantequilla. En cuanto la mantequilla esté fundida añadiremos la harina. cocinaremos un minuto. Añadiremos la mitad de la leche que tenemos templada. mezclaremos bien. Y una vez haya comenzado a espesar, añadiremos el resto de la leche. Y una vez coméis, tenemos ya la bechamel lisa y sin grumos. La tenemos ya lista, vamos ya a montar el pastel. Empezaremos poniendo un crepe, le pondremos una cucharita de bechamel y lo repartiremos bien. Pondremos un poquito de queso rallado, cubriremos con láminas de jamón cocido, colocaremos otro creme encima y repetiremos el proceso. Béchamel, queso, jamón cocido y así hasta terminar con todos los crepes. Una vez colocado el último crepe, colocaremos una fina capa de bechamel. Añadiremos un poco más de queso rallado. Y ya para terminar solo nos queda meter el pastel al horno unos 10 minutos a 200 grados para que el queso gratine. Y así de rico ha quedado nuestro pastel. Aquí os dejamos una foto del corte. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo del vídeo os vamos a dejar nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo dadle al dedito para arriba, comentadnos que os ha parecido esta receta. También podéis compartirla en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.